Muy buenas compañeros del metal, aquí estamos un día más de nuevo en PokeCube Reloaded Si señor, episodio número 9... Puede ser 10, no lo sé Como siempre, se me olvida Pero bueno, tengo unas buenísimas noticias Ayer ya visteis que encontré un respawn de zombies Que eso ya es mucho, haré una trampa en su momento Pero he encontrado una cosa más importante Cerca Tan cerca que no sé por qué no lo he encontrado nunca Aquí Estoy dentro, espérate, espero que salga Ahí, aquí mejor ¿Veis? Hay una montaña Y no hay nieve Y no está muy lejos Y no me ha dado nunca a mí ir por aquí Curiosamente parece ser que no Así que estoy perfecto Estoy perfecto realmente Y aquí, en esta montaña tan maja Que podéis observar Aparte de que acaba de que hay un meteorito ahí Ni siquiera lo había visto He encontrado comida del PAMS Mirad aquí Incluido patatas y zanahorias Madre mía ¿Puedo ser más feliz? Yo creo que no Así que Creo que hoy Por fin Vamos a solventar los problemas De comida de la serie Para siempre Pero Voy a hacerlo aquí dentro de la casa Voy a hacerlo aquí Un hueco Voy a hacer una ampliación hacia allá Y poner un cultivo De patatas y zanahorias Sí Patatas y zanahorias Vamos a tener experiencia Y dinero Hoy va a ser el capítulo En que la serie va a encarrilarse Hasta el final Esto con esto ya Bueno, 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 bueno Pero el caso es que no voy a grabarlo Como hago esto Porque ya grabé el último Así que Tampoco es plan de grabar esto Eso sí Voy a quitar los árboles Me echo aquí Como veis Un hacha de piedra Y digo de hierro Y una pala también de hierro Las semillas de aquí Las voy a quitar Porque incluso Podemos ampliar hacia allá Hacia esta dirección Todo lo que Quiera directamente O sea, puedo llegar hasta aquí Por ejemplo ¿Sabéis? Y la casa Pues, por cierto Esto Para subirme al tejado Yo creo que hay mejores maneras Que hacer esto Así Entre tú y yo, ¿eh? ¡Plopou! Vale, entonces Podemos ampliar esto Con cobblestone Voy a pillar cobblestone Cobblestone Y hoy también voy a cambiar Los cofres Así entre tú y yo también Voy a poner cofres de hierro Porque como tengo bastante Y luego voy a empezar a comprar Pues voy a poner cofres de hierro Individuales Para que no ocupen tanto espacio Que yo creo que Va a ser bueno Llamarme loco Pero bueno, el caso Voy a poner aquí Esto va a ser de cobblestone Sí Esto va a ser de cobblestone No, no, no Aquí 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 no Vale, un momento Es que claro Aquí hay tierra Y no me hace falta cambiarlo Ahora mismo Me hace falta poner tierra Como veis Ya pillé yo un montón de tierra Porque estaba Estoy yo preparado ya para todo Así que soy Soy un Mutante Por ejemplo Aquí Aquí sí que va cobblestone Bueno Bueno, si quiero Terminar aquí esto Pero es que no quiero Ahora que lo pienso Sí, sí, sí Vamos a darle un poquito Más de caña Hacia aquí Hacia aquí Hombre, claro que sí Vale La parte de abajo Esta sí que la podemos poner De cobblestone Esto Esto sí Hombre, claro que sí Un momento No, no, no La pared va a ir aquí Entonces Esto también Por lo menos Por lo menos hasta aquí ¿No? No, la pared va aquí Claro Quita Semillas, quita Claro, y esto lo ponemos así Vale, vale Me he despistado por un momento Vale, eso así Y El cultivo Yo lo quiero grande Realmente Muy grande Yo creo que hasta aquí De momento está bien Claro, pero La cosa es que tengo que cerrarlo Tengo que ir cerrándolo todo Porque ya sabéis que se cuelan Los malditos Pokémon Vale, ahí Vale, necesito Madera Mucha madera Necesito Vamos a hacer un poquito Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa Y vuelvo en cuanto Haya Más o menos preparado todo Así que venga Vamos a ello Vale, chicos No ha quedado Nada mal Mirad que espacio tengo ahora Descomparado con esto Y parecía que No estaba mal de tamaño La plantación esta Pues ahora mismo Aquí voy a poder plantar Pues un montón Y Bien contento que me hallo La verdad Voy a guardar la calabaza Ahí Y voy a guardar Esta carne de zombie Que he pasado a los ratatas Voy a poner en los cristales Que voy a poner No sé cómo lo voy a poner Realmente Así yo creo Dejamos esto así Y listo Y ahora aquí ponemos otros dos Y tan ricamente Aquí no Porque aquí hay Hay montaña Entonces voy a poner cristal Para nada Pero bueno Ahí está No queda mal No está nada mal No está nada mal Estoy contento ¿Cómo ha quedado? Vamos a poner una torchita Por ahí Vale El caso es la iluminación Que hay un poco Es un poco pobre Pero bueno Vamos a ver Necesito Necesito La azada Tengo aquí Tropecientas millones De azadas Y necesito La patata Y la zanahoria Que no tengo más Lo demás Lo demás No sé cómo plantarlo Que lo que plantaré ¿Eh? Haré una plantación De muchas cosas Pero Ahora mismo Necesito agua Por ejemplo Ahí Bueno Más o menos Es que Es un poco oscuro Realmente no me gusta mucho Pero bueno Aquí no tengo agua infinita Vamos a bajar Por cierto Mirad lo que he puesto aquí He puesto escaleras Para Subir y bajar más rápido Espérate Que jodido el agua infinita Ahí Ya está Mucho más cómodo así Joder Madre mía A ver Vamos Tenemos que poner una A ver Una Dos Tres Y cuatro Aquí No llega Una Dos Tres Y cuatro Aquí Lo malo es Joder Justo En serio Madre mía Estoy topro Ese agua va a dar para todo Ese más este Adri Eres un genio Me cago en la leche Merche No haga disparos A ver Vamos a poner la patata Y la zanahoria Aquí Y aquí de momento Y podemos hacerla crecer Con mi regadera Por lo menos para plantar alguna más No por otra cosa Estoy dando el verdín Estoy haciendo crecer el verdín Vamos a rodearlo Porque esto todo va a estar lleno de cultivos O sea Esto es así Y os preguntaréis ¿Por qué lo haces dentro de casa Adri con lo fácil que sería Hacerlo ahí en una esplanada grande Que puedes hacer? Pues no sé Porque me ha salido así Realmente A ver Vamos a ver Que crezcan Por lo menos Oh Staller Te he visto Te he visto Te he visto Necesito huesos Hombre Hombre Porque lo Staller En caso de falta de comida Los huesos He visto que Que se puede hacer un potaje Con el hueso O sea Un caldo Y Podemos comerlo Así que bueno No está mal No está mal Por si acaso Que en principio Con lo que acabo de hacer ahora No voy a tener ningún problema de comida Nunca más Pero bueno Todo puede pasar Todo puede pasar Porque ahora con Patatas y zanahorias No creo que tenga ningún problema En fuera de cámara Puedo hacer esto de la regadera Como he hecho Para hacer los panes que tengo Que tengo Un 16 Que no está nada mal Vale Ahí Ahí ¿Cuántos me han dado de cada? Dos y cuatro Joder Las patatas O sea Ahí queda un poco atrás Vamos a poner A sembrar todo esto Y ya lo vamos a dejar Las patatas A ver A ver ¿Cómo lo hacemos? Vamos a dejar ese Desaparación de momento Como no tengo más Vamos a poner Cuatro zanahorias aquí Y las dos patatas aquí Ahí está Vale Y lo demás Lo demás que he encontrado Que son Rasberries Blackberries Strawberries Y todo esto De momento Lo vamos a dejar así De momento Y ahora Vamos a preparar La trampa Bueno En un momento La hacemos Enseguida La cosa es donde Habría que hacerla Cerca de casa Para Tener la mano Incluso la podría hacer aquí Y hacer el camino Que tengo yo Tengo un camino de salida Por aquí Por aquí Este ¿Veis? Lo puedo poner mejor Y hacer aquí la trampa Es más Lo voy a hacer aquí Voy a a planar en un momento Y volvemos Vale chicos Aquí está Ya lo he terminado Mirad donde la he puesto Al final No la he puesto aquí Exactamente ¿Qué ha pasado aquí? ¿Soy yo que no lo veo? Sí Era yo que no lo veía Vale Correcto Lo he hecho aquí Por el simple hecho De que he puesto una caída Daño para Que se hagan daño Por caída Pero No sé No sé cuánto daño Se van a hacer Porque lo he hecho Aquí Que coincida aquí O sea No he buscado tampoco Venga Vamos a buscar justo el punto No No sé A lo mejor se matan Y tengo que subirlo un poco Lo comprobaremos ahora Y ya está O sea Así Así funciono yo O sea Tampoco mucho más Tampoco mucho más Vamos a poner esto así En un momento Ahí Perfecto 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 Vale Y aquí En teoría Van a caer los Zombies Aquí Vamos a ponerlo así Mejor Lo he puesto muy cerca Así Perfecto Caen aquí Y los mataremos Wey Que susto Vale Vamos a por el A por el respawn Aunque no sé si con esta dolly La puedo pillar Vamos a probarlo Porque si no A lo mejor tengo que hacer la otra Ya veremos Como puedo ir En cualquier momento Zombies No Tengo que hacer la otra Bueno Pues no pasa nada Vamos a la casa Siempre me hago daño Al llegar Dolly 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 Vale Aquí la tenemos Ah vale Es con diamantes Correcto Tres diamantes Y ya está Uno Dos Y tres Muy bien Muy bien Estupendo Estupendo Con esta Si que podemos llevar La La otra La Los respawns En principio Si vamos A no ser que me esté equivocando mucho Efectivamente Ahí puedo llevar El respawn Vamos a casa De nuevo Ya con el respawn Perfecto Macho Espero que funcione Y que salgan zombies Porque ya lo que faltaba Que no salieran Pero en principio Si que salen Porque hemos probado Lo de los lepistos Y salen perfectamente Pero bueno Aquí está todo Más que preparado Prácticamente Ponemos ahí No llego Vale A lo mejor tengo un problema Vamos a ver Vamos a hacerlo de otra manera Vamos a ponerlo aquí Así Ponemos aquí el respawn Efectivamente Ahí salen ya los primeros zombies Quitamos esto Para que la corriente de agua siga Saltamos aquí Quitamos este Y cerrado completamente Espero que no haya luz Bueno Ahora lo veré Uy yo donde voy Podemos ir por aquí Pero vamos Ya tenemos trampa de zombies Perfecta Y hemos visto ya que salen Así que Perfectísimo Es que Es que Me encanta cuando todo sale bien Mira aquí tenemos al primer zombie Y da monedas My first coin Ole 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 No sé Por cierto No sé cuántos se quedan Tengo que comprobarlo A ver si cae otro A ver si cae otro Debería a lo mejor poner No Para activarlo y desactivarlo No Que está activo todo el rato Ole Perfecto Vamos a ver si siguen cayendo O como va el asunto A lo mejor es porque está muy alto Y tengo que esperar aquí No lo sé No En principio no No está tan alto Joder Bueno sí Un poco alto sí que está Ahí está Está un poco alto Sí que es verdad Espérate Por aquí Esto lo tengo que poner mejor Porque no se diferencia mucho Muy bien esto A ver Vamos a ver Señores de dentro Como va el asunto No hay luz No hay ningún tipo de luz O sea Deberían salir Deberían salir Ahí ha salido uno Pero salen muy pocos Salen muy pocos Y me gustaría Tener una trampa Totalmente eficiente Y si no Lo que Haremos Es Sí Pues sí que dan Mucha vida Aún así Le matamos con la espada Y punto A lo mejor lo que hago A lo mejor Es una trampa De sofoco No sé Y pongo por aquí Debajo Pongo un ¿Cómo se llama esto? Un transfer node Para los objetos Y los guardo En javas Y ya está Tan ricamente Podemos hacerlo así Yo creo que lo voy a hacer así ¿Verdad? Vale Voy a poner aquí Voy a poner un cristal aquí Para verlo como se mueren Pero voy a poner el transfer node De debajo Una palanca con un pistón Para sofocarlos Tengo un pistón Así que no pasa nada Y Y Que recojan todas las cosas Y ya está La experiencia Que le den un poco por saco Yo creo Aunque Sí que estaría bien Tener una granja de experiencia Realmente Aunque Aunque Lo que puedo hacer Es buscarlo Buscar los oreberries Y hacer la La granja de experiencia De ese modo En vez de así Que si encuentro Muchos oreberries de experiencia Podría hacer Una granja De Bueno Una granja no Porque no podría hacerlo automático Yo creo ¿No? No creo No puedo hacerlo automático A no ser Que meta El mod De las máquinas Para hacerlo automático Porque no Creo que haya Ninguna manera aquí Que yo pueda hacerlo automático Creo eh Llámame 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 loco Pero creo que no Creo que no puedo hacer Ninguna manera De que sea La granja automática O sea Yo ir recogiendo Los pedacitos Que molaría Tenerlo automático Porque yo lo dejo ahí ¿Sabéis? Y que se vaya generando Experiencia Como En Mundo Lescra Pero Creo que no tengo Ninguna manera De hacerlo automático Vamos Yo que Que sepa yo Que a lo mejor Que a lo mejor Luego No cae ningún zombie Esto tengo que estar Ahí arriba O algo así No sé Tenemos que mirarlo A lo mejor es que está Muy alto Y Es una tontería Ponerlo por caída Y lo puedo poner aquí ¿Sabéis? Es que no se escucha Ningún zombie Ni siquiera Lo que puedo hacer Es ponerlo aquí abajo Y ya está Y no ponerlo por caída Y no tener que bajar Hasta ahí Pues podemos hacerlo Vamos a hacerlo En un momento Dos que narices A ver El camino Que lleva Belén Debería estar Un momento Debería estar En En este camino En este bloque Vale Debería estar aquí Esperaos Un momento Por aquí Debería estar Ya Debería Un momento Es que no veo Nada macho A ver Un momento Si subo Uno hacia arriba ¿Qué hay? Tierra ¿Por dónde caen Los malditos zombies? A ver Un momento Un momento Comprobamos de nuevo Comprobación Vale Estaría Ah Vale Es que está aquí Este punto justo Está En esta línea Aquí debería estar Aquí está Adiós Un zombie Chiquitito Con pollo Mirad Los que se han Generado Ahora Esto lo pongo Aquí Y Santas Pascuas O sea Tan ricamente Venga Hasta luego Vamos a ver Esto lo ponemos Así Van a caer Aquí Lo ponemos Ahí Lo malo Si salen Los chiquitines Entonces Si que Bueno Bueno Pero ya es otra cosa Esto Un momento Un momento Paren ustedes De salir Uy Uy Me he confundido Me cago Vale Vale Pero vamos a poner Que caigan Aquí Claro Leche Que estaban cayendo Uno más abajo Y prefiero que caigan ahí Vale Van a caer Aquí ¿Verdad? Si Si yo quito esto Caen aquí Entonces tengo que tapar esto Y ya está Y ahora Y ahora abrir esto De aquí Claro Vale Así Mucho mejor Eh Joder Mirad que de monedas En un momento Vale Vamos a bajar Para matar Aquellos Cuidado con Cuidado con El mini zombie Vest... El pollo Que se ha spawneado Así Con el pollo Incluido Vale Lo siento Pollo Me podía Podría haber dejado El pollo Eh Que cagada He hecho Bueno Esperaré A lo mejor sale otro Que cagada He hecho Podría haber dejado El pollo Y guardarlo Y aunque me dé Unos Unos huevos Y ya está Que cagada Que cagada Podría haber tenido Una granja de pollos Podría haber tenido Una granja de pollos Bueno, bueno Funciona la trampa Perfecta, eh Ahora sí que sí Es que estaba muy lejos Y además Si yo tengo espada O sea La reviento Y ya está Pero lo que sí que puedo poner Lo del transfer node Y que se vayan guardando En cosas Menos las monedas Que lo puedo guardar En un cofre Pero para eso Necesitaría hacer De estos Eh Transfer pipe O sea Lo pongo aquí Lo pongo justo debajo Y lo pongo aquí En jabas Aquí Justo aquí En estos huecos Yo creo que así Puede quedar muy chulo Vamos a poner la antorcha aquí Para que no ilumine tanto Y esto lo mismo Así Mejor Así más oscuridad Y arriba Que no suba nada Ni un apice Vale Podemos poner aquí esto Con jabas puesto ¿Sabéis? Y ir guardándolo ¿Cuántas cosas pueden salir de esto? Lo demás puede ir a un cofre Podemos poner Carne de zombie Y carne de zombie Ya está No necesito tanto O sea Solo con dos huecos ¿No? Carne de zombie Y un cofre ¿No? O algo más O podemos guardar Estas monedas Pero no sé Cuáles son las que salen más Salen de las otras También de estas Podemos guardar Podemos poner Monedas Carne de zombie Monedas Y cofre Yo creo que puede Resultar bastante bien ¿Eh? Pongo un cristal O algo No, claro Pero es que si lo mato Lo voy a pillar yo A no ser que lo pille El transfer node Directamente Oh, me ha dado una zanahoria Oh, oh, oh Bueno Bueno, esto ya Me encanta, eh Ya lo tenemos todo listo Pero vamos Listísimo Pero sí Sí que sería bueno A lo mejor con algo Que haga daño O sea Que esté O sea Que en ese hueco Haga daño Habría que pensarlo Iron spike Iron spike Ah, lo que pasa es que No daría experiencia A la trampa Claro, no daría experiencia Si lo mato Con el iron spike Esto O el diamond spike Hostia Ostras Ostras Este es el problema Tengo un slab Tengo que poner un slab Que si no Bueno, vamos a pensarlo Voy a pensarlo Voy a madurar la idea Y ahora volvemos Vale, chicos Eso ha pesado La idea Estoy pensando en ella Pero he pensado He pensado yo En mi inmensa sabiduría Que es cero Eh Voy a hacer ya Uh Voy a hacer ya La máquina Para hacerme la tarjeta El banco Que lo tengo aquí ya puesto Necesito hierro Y ya está No necesito nada más No te necesito a ti Ni a ti Ni a ti Necesito solo mi banco Porque ya tengo moneditas Y ya está La hacemos aquí Y ya podemos comprar Ya podemos comprar Y voy a comprar Reston Que no tengo nada Pero primero Hay que hacernos Nuestra propia tarjeta Scanning Ole Open account Gracias por la tarjeta Down Muchas gracias Inserto la tarjeta Deposit Y ahora metemos El dinerito Que tenemos Pues eso 469 Que es una mierda Pinchar en un palo Pues sí ¿Para qué te voy a engañar? Pues no vamos a ponernos tontos ¿Puedo comprar 5 y ya está? ¿Y me he gastado todo? Muy bien Adri Ahí El plan Perfecto te ha salido Madre mía He comprado 5 de restone Madre mía 5 de restone entero Lo que sí que puedo hacer es vender cosas Eso sí que lo puedo hacer Para conseguir pasta Pero Pero con calma Con calma Porque no me sobran tampoco las cosas O sea Cobblestone Sí que me sobra Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Cuánto me das por todo esto Cuánto me das Cuánto me das Shell Uy Lo he puesto para que me den estas monedas ¿Me lo puedes dar en más grandes? Sí, claro Ahí Y 5 moneditas Ole y ole ¿Ves? Esto ya cambia un poquito la cosa Deposit ¡Hombre! 6.486 monedas Pum 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 ¿Veis? Ahí ya Ya va funcionando la cosa Ya va funcionando Ya va funcionando Yo tenía No sé si tenía un ítem frame Yo quiero poner un ítem frame Con mi tarjeta Como lo tengo puesto en En Mundo Let's Craft Que por cierto Os recomiendo a todos verlo Si no lo veis Es una buena serie En la que aprendo Aprendo mucho la verdad Aprendo mucho A ver Lo vamos a poner así Y Ponemos esto Y ole Ole mi ítem frame Y ponemos la tarjetita Aquí Que la podría dejar en el banco Sí Pero prefiero que se vea Porque es mi tarjeta Mi tarjeta de la muerte Y bueno Esto seguirá habiendo un montón aquí de zombies En principio Ah y bueno Que no se ha abierto Perdonad ustedes Está Está más abajo Aposta Para que yo no pille los objetos Con el transfer node Pero Hay que pensarlo Hay que Sopesar la idea Como he dicho Porque no No lo tengo muy claro Pero claro Ahora Tengo que quitar esto Por lo menos para pillar los objetos Ahora mismo Tampoco te acerques Tampoco me pegáis Vale Vale De momento Lo vamos a dejar así Porque como no puedo hacer de otra manera Pues la cogeré así los objetos Pero bueno El transfer node Quiero poner aquí el java Y aquí el cofre Incluso Para hacer de De Para tapar Porque voy a matarlos desde aquí ¿Vale? O sea la muerte va a ser desde aquí Aquí va a haber cristal Incluso aquí puedo poner el cofre Y poner aquí java Java Podríamos ponerlo así también ¿Eh? Perfectamente Perfectamente Hay que probar Vale chicos Aquí estoy ya Para terminar el capítulo Pero He hecho un Single player Y he probado Todo esto Ya con el transfer node Con todo Y ya funciona bien O sea Tienen que caer aquí Entonces tengo que poner Un momento Vamos a ver Tengo que poner justo aquí El transfer node Justo aquí arriba Plap Ahí lo tengo que poner Correcto Correcto Entonces tengo que hacer El transfer node El transfer node Dispans Dispars Dispars El transfer node Lo tengo que hacer Y Tengo que hacer Dos javas Y un cofre Vamos a ver Que lo llamo java siempre Pero ese No se ni como se llama Como se llama esto Better barrel Pero java Lo voy a llamar java El resto de su vida Vale Necesito Madera Troncos De madera Correcto Necesito slabs Necesito dos Y dos cofres Que lo hago Ahora mismo Bueno Tres cofres Puestos a elegir Mini y yo Tú eres mi super mi Hay tres Y vamos a hacer Uno de hierro O sea No vamos a ser cutres Tampoco Ponemos uno de hierro Porque se va a llenar Bastante rápido Realmente Así que bueno Vamos a hacerlo de hierro Y ahora vamos a hacer Los better barrels Los javas Como yo los llamo Ahí está Ponemos aquí Justo la madera Increíble Y los better barrels Y ahora tengo que hacer El transfer node A ver Voy a poner Extra utilities Y ya está Que está aquí Uy Necesito Dresstone O enderpearl Y hago cuatro Pero primero Tengo que hacer Transfer pipes Que en principio Tengo que tener A mí No mejor ven Que tienen que haber sobrado Aquí Tengo siete Perfecto Suficientes además No tengo que hacer No tengo que hacer más Tengo que poner esto aquí Tengo que poner la red Stone a cada lado Es Aquí No, 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 no Bueno Es igual Si no se pone Quiero hacer esta Vale Es aquí abajo Enderpearls Y abajo ¿Qué era? El cofre Otro cofre Y stone Otro cofre Y stone Vale Stone no tengo Eso ya Ya para empezar A ver Vamos a hacerla Y vamos a hacer Pues El cofre Vamos a hacer Otro cofre Y Stone necesito Dos Que se haga todo Porque voy a necesitar Botones en algún futuro Para hacer super Ultras O lo que sea Así que vamos a hacerlo Plop Vale Y necesito un enderpearl Que no sé por qué Yo antes lo hice con bloque de redstone Cuando tenía menos Que el enderpearl ¿Sabéis? O sea Es muy tonto Porque me puedo hacer aquí Y me hago cuatro Y ya está Y me lo hubiera hecho todo De un tirón Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Y ya está Vale Vamos a ver Ponemos el transfer No de Ay Necesito el world of interaction Un grado Un momento Y necesitaba un pico de hierro Que eso me acuerdo perfectamente Bueno y creo que en el hierro también Vamos a hacer el pico Y si no pues Me lo hago Y ya está Ya tengo otro pico Vale World of interaction Un grado Que lo tengo aquí Y no se puede poner Porque no lo tengo Aquí Aquí Y ahora necesito Lápiz La azul Pero ahora Como tengo la máquina Mientras contenga uno de todos O sea Incluso me haré un cofre Solo para guardar un objeto Como tengo en la Un dolescra también Vale Ya está El world of interaction Un grado Para que pille los objetos de arriba Correcto Y ahora tengo que poner El transfer node Aquí Ahí Y ahora los pipes Que los tengo aquí También Tengo que poner uno aquí A ver como subo A ver voy a quitar este Y lo vuelvo a tapar El agua Vale A ver un momento Y va a poner Pues no se si me van a dar Los transfer pipes Ah que se puede poner ahí Bueno Pues haberme lo dicho Hombre Vale Subimos Bueno El agua Me va a servir para algo Puedo ponerlo aquí Pongo aquí El barrel No Lo pongo Iba a ponerlo aquí arriba Así que tengo que ponerlo ahí Y aquí Y aquí Y aquí Y esto pues lo vamos a tapar también Vale en principio ahora Si pongo aquí el barrel Se juntarán ¿Verdad? Pongo aquí uno Y aquí el otro Correcto Y si pongo el cofre En principio también se juntan ¿Verdad? Efectivamente ¡Bum! Sí señor Vale Entonces tengo que poner Una moneda en uno Ahí está Guardo eso que tengo Y aquí el otro Y lo demás Va a ir directamente Al cofre Porque no va a encontrar Su lugar Y ahora tengo que poner Esto así Cierto Tapamos Quitamos este ¡Uy! Que no he puesto el World of Terrence En Ucrade Ahí está Ahora mira En principio Ahí lo coge Y lo tiene que poner aquí ¡Qué bien cuando salen las cosas! Me encanta Vale Cristal Y encendemos ya El temario Cristal Cristal Hay cristal por aquí Aquí hay placas Pero no Aquí hay cristal Vaya Muy bien Acabo de perder uno Bueno Menos mal que necesito dos Ahí está Para ver lo que pasa por dentro Podemos incluso quitar Este slab Y poner bloque Por si Nos tenemos ganas Y ahora quitamos este De aquí arriba Y caen todos los zombies Y ahora en teoría Vamos a matar A ver Vamos a matar aquí A diestro y siniestro La experiencia me la llevo yo Directamente Mirar, mirar, mirar Le eché la experiencia Vale Tenemos un problema Con la experiencia Madre mía Un momento Vamos a tapar Y bueno Como veis También tengo un problema aquí Vale Aquí Se ha guardado Sí, pero Va al cofre primero Antes de comprobar Aquí va al cofre Porque lo tengo que poner En otro sitio Vale Con el pico mejor ¿No? Efectivamente Vale Y aquí tengo un problema Que van los objetos aquí Así que Tengo que mover todo Tengo que mover todo Mmm Vale Vale Chicos Ya está Mirar como lo he puesto Están aquí Para matarlos es aquí Vale Y Si quiero coger la experiencia Pues me acerco aquí Ya la pillo Pero Para que se guarden las cosas bien Por ejemplo Vamos a comprobarlo Para que funcione todo bien Veis ahí 36 41 Ya van directamente Y las que no Oh Hmm Oh, oh, oh Ha salido un poco mal Ha habido una obstrucción O algo ¿No? ¿Por qué han llegado hasta aquí? Hmm Si ha funcionado antes perfectamente Casi 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 Ahí Creo que si van de De poquito en poquito Entran Si no, no Creo que va así 45 No sé Funciona un poco raro realmente Incluso a lo mejor Podría mover esto Y ponerlo aquí Porque puedo moverlo, eh O sea, esto Vamos a ponerlo aquí Tengo un poco de fatiguita Ahí Es que no puedo subir Aquí Y ponerlo aquí A lo mejor, por ejemplo Uy, lo he puesto abajo, ¿verdad? Sí, lo había puesto abajo Ahí Y ahora poner aquí el barrel Y ahora esto Taparlo Y ahora a lo mejor Va incluso mejor Porque solo hay un camino Y no da vueltas Es que ahí había una especie De curva rara Hay objetos ahí Porque se quedan Mientras van pasando los otros Mirad, ¿veis? Esto está intentando pasarlo Aquí primero Pero como no puede Lo pasará aquí En principio Ahora miraremos A ver si va a haber No, no, no No lo pasa, eh He tocado algo O sea Ya no está conectado Esto ¿Qué pasa? Sí, sí Está conectado Perfectamente Además Hay problemas, eh Problemas, problemas Bueno, pues intentaré solucionarlo Tarda un poquillo En coger todo Pero mira Lo pasa, eh Si a lo mejor Si pongo algo de speed A lo mejor va mejor Del speed upgrade A lo mejor Así que bueno Ahora sí que sí, chicos Espero que os haya gustado Ya sabéis Podéis dar un like Un favorito como siempre Y nos vemos muy, 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 muy pronto Con más ¡Chao!